de la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico del Estado. Gracias por continuar con nosotros en Informativo NTR. Está con nosotros Blanca Oitrega Magallanes, presidenta de la Comisión de Mujeres para el Desarrollo Económico del Estado. Blanquita, querida. Qué gusto, mi Saúl, estar aquí de nuevo en estos foros. Tienen mucha actividad, de hecho han tenido mucha actividad a lo largo del año. Claro que sí, no hemos parado en la Comisión de Mujeres, seguimos desarrollando proyectos que generen inspiración y motivación enfocados al desarrollo económico de las empresas. ¿Qué está tocando la puerta en este momento? ¿Qué sigue? Estamos generando un proyecto bien interesante, se llama Foro Más que Ideas, es el día 14 y 15 de noviembre en TecMilenio, y es un evento que va a romper con los paradigmas de todos los zacatecanos. Te digo, ¿por qué? Porque estamos generando un piso de exhibición con tema tecnológico, con tema de inteligencia artificial, estamos generando una plenaria, por ahí se ven algunas imágenes de la mesa de trabajo de la Comisión de Mujeres, que generalmente seis meses duramos para poder generar este proyecto, y que obviamente es un proyecto patrocinado por la iniciativa privada y por el sector público. Se están sumando estos tres sectores, sector público, privado y educativo, y que dentro del programa, bueno, son dos días interesantes en donde vamos a ver temas referentes a la mercadotecnia, a la parte humana, a la parte de inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a nuestros negocios. Pero aparte de ello, bueno, yo te quiero comentar que nuestro programa es muy importante informar que vamos a tener una parte de talleres, no nada más en la parte plenaria, sino la parte práctica, cómo hacer un branding personal. Por ejemplo, este lo va a dar Telma Mendoza, que es patrocinadora, ella generó la imagen del foro Más que Ideas, con Hilda Bonilla, que es parte de la experiencia en imagen personal, y todos los asistentes, bueno, tenemos cuatrocientos lugares que ya tenemos ahí la página de internet, ahorita se las van a mostrar, que es www.foromasqueideas.com. Esa parte, bueno, tú puedes ingresar, hacer un preregistro y poder participar en los dos días, escuchando a speakers nacionales e internacionales. ¿Tiene algún costo o va a ser gratuito? Es gratuito. Hemos hecho gestiones para que todo lo que es el evento no tenga ningún costo, los speakers ya están cubiertos, el tema de hotel, las comidas, los aviones, entonces, toda esa parte nosotros ya la trabajamos ¿para qué? Para que el público asistente lo disfrute sin ningún costo y pueda ir y escuchar a personalidades, por ejemplo, TechMilenio trae dos speakers muy importantes, uno de ellos es la directora de TechMilenio Nacional, Berenice, otro de IBM, que es una personalidad muy importante en este tema de la tecnología, viene también Juan Ortega de Colombia, que es un speaker tanto de coaching, de artistas y de deportistas de alto nivel en Colombia, viene lo que es Edson Oyola, que fue zacatecano, es un talento zacatecano, y que aquí es importante, bueno, resaltar el talento que tenemos en Zacatecas, él hizo la campaña del grupo modelo con México, es, bueno, no puedo decir la mala palabra, ¿verdad?, pero ahí él trabajó con ello, y tenemos un panel de mujeres muy interesante dentro de ese panel, bueno, viene Doris Vega, de presidenta de Mujeres WIM, viene Elvia Jaime, que es empresaria, ella es zacatecana, ahora radica en Aguascalientes, y ella es parte de la, es presidenta del Consejo Empresarial de Aguascalientes, viene la secretaria de las Mujeres, Carla Guardado Oropesa, que también va a ser bien interesante escucharla, y tu servidora, y vamos a estar apoyando en ese panel, y pues bueno, son muchas ideas, el foro más que ideas es solamente, digo, no es solamente dar las ideas, sino generar y poner las herramientas de todo sentido, desde la parte intelectual hasta la parte, pues, humana, ¿no? En esta generación o en este foro, ¿habrá la posibilidad de que se presenten proyectos, de que se busquen apoyos para impulsarlos? Mira, nosotros lo que tenemos ahí es la parte de las universidades, la parte educativa que tienen áreas de vinculación, por ejemplo, Tecnilenio es uno de los aliados más importantes, que por ello va a ser en la sede de la universidad el evento, y sí, efectivamente tenemos los enlaces, tanto con Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Turismo, en el caso del turismo, la Secretaría de Economía, también por ahí nuestro amigo, el doctor Amurabi, va a estar participando con nosotros con el tema tecnológico, va a tener un área de exposición, y por medio de ellos, tú sabes que también, bueno, existen algunas formas de buscar becas y demás, y eso hacemos en la Comisión de Mujeres, enlazar a los emprendedores, a los creativos, a poder llevarlos de la mano hacia donde ellos pueden generar sus ideas, y cómo pueden desarrollar proyectos, porque déjame decirte, Saúl, que es una de las estrategias más importantes de la Comisión, el que podamos motivar a los nuevos emprendedores, a que generen sus ideas en nuestro bonito destino de Zacatecas, y obviamente, bueno, sabemos que Zacatecas lo tiene todo, ¿no? Entonces, que no se vayan, que se queden aquí, y que sí podemos, o sea, como iniciativa privada, y como en la parte social, yo te digo que estamos trabajando con tantas ganas de seguir en nuestra ciudad, nosotros no nos queremos ir, no nos vamos a ir, y estamos generando esas estrategias, esa motivación, y esa inspiración, para estar aquí, y poder generar ese desarrollo económico, que se merece dentro del sector privado, ¿no? ¿Qué más se están preparando para el cierre de año? Mira, nosotros traemos eventos muy interesantes, pero próximamente también vamos a tener la reunión de la Comisión de Mujeres, en donde, bueno, se va a lanzar lo que es la planilla, de la nueva mesa directiva, y que es muy importante que estén, que estén ahí las personas que, pues, quieran participar en la Comisión de Mujeres, y eso es muy interesante, porque, bueno, ya llevamos dos años en la Comisión de Mujeres, y el generar este tipo de proyectos, el ver las alianzas, las alianzas estratégicas que hemos generado, pues, con los tres sectores, privado, público, y educativo, que se siga la línea, y que se mejore, ¿no? De eso se trata. Ahora sí que tenemos todo, y lo que sí quiero cacarear, como hace rato lo comentaba, es que hemos trabajado en estos dos años con mujeres talentosísimas, desde todos los sectores, sector turístico, sector minero, sector comercial, sector industrial, hemos estado con ellas de la mano, asistiendo a todas sus convenciones, a sus tomas de protesta, y tienen toda la confianza de acercarse con tu servidora, y decir, oye, necesitamos generar este proyecto, ¿cómo nos puedes apoyar? ¿Y cómo crees que los apoyamos? Haciéndoles enlace con quien deben de apoyarse para fondos, o para el tema de gestiones de algunos permisos, en el caso de gobierno, y también las apoyamos en promover sus actividades, y en asistir, porque acuérdate que aquí en Zacatecas no solo es generar los eventos, sino aunque no lo hagas tú, hay que ir, porque se están haciendo con mucho esfuerzo, entonces esa es la idea de que podamos sumarnos, y es para muestra basta un botón, o sea, de verdad esta comisión está increíble, porque he trabajado con todas las cámaras, con todas las asociaciones de mujeres, y no hay línea, digo, somos un ejemplo para Aguascalientes, porque allá tuvimos una reunión con la Comisión Interestatal Aguascalientes-Zacatecas, y no se habían reunido nunca para trabajar y fomentar, entonces estamos siendo ejemplo de esa comisión interestatal, para decir, oye, si Zacatecas está trabajando de esta manera, ¿cómo nosotros podemos hacerlo en Aguascalientes? Y están generando ideas, entonces el foro Más que Ideas es una, realmente una, pues una muestra del trabajo en equipo. Creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Así es, y los creativos, ¿no? Lo que yo veo que, salvo mejor opinión, que es sumamente importante, es que desde esta asociación que tú presides, se ha abierto mucho el abanico en oportunidades para mujeres, antes lo teníamos así muy estrechito, y se ha abierto, ¿qué sigue? O sea, perdón por la insistencia, porque yo veo, te veo muy dinámica en todos lados, y a todas horas. Entonces, ¿cómo van a cerrar el año? Porque también hay otro evento, me estabas platicando, para la cuestión de las bodas. Sí, tenemos evento para cuestión de las bodas también, que es My Wedding Day, que eso, bueno, es una expo para bodas, destino y bodas locales, y también ahí en el sector de la industria de bodas, hemos invitado de las personas que pertenecen a la Comisión de Mujeres, y a las que no, también las hemos invitado, y estamos trabajando con los proyectos para generar ese desarrollo económico, desde los sectores que se requieren, ¿no? En el caso de la industria de romance, que son las bodas destino, en Zacatecas, bueno, la sede va a ser Quinta Real, Zacatecas, y que es un producto que ellos han generado a nivel nacional, por medio de la cadena Camino Real, y bueno, pues ahí me invitan a estar y a participar y a organizar el evento, operarlo, y para mí es un honor, porque a pesar de que se tiene arduo trabajo en la Comisión de Mujeres, con el foro Más que Ideas, que es el día 14 y 15 de noviembre en Tech Milenio, pues el 16 y 17 de noviembre tenemos Expo My Wedding Day, ¿no? Entonces, sí es un trabajo arduo, y que sigue seguir promoviendo nuestro destino, seguir capacitándonos como emprendedoras empresarias del Estado de Zacatecas, tener nivel en lo que hacemos, impulsar, y cómo no, hacer una alianza estratégica desde todas las cámaras, en los organismos empresariales, para aprovechar los programas que están a nivel nacional desde sus cámaras, y poderlos bajar, y según el perfil que tengan nuestras, ahora sí que nuestro grupo de Comisión de Mujeres, pues estén listas con las oportunidades que se vienen, tanto nacional como local, ¿verdad? y eso nos toca, o sea, estar bajando la información, compartiéndola, a dónde quieres ir, te quieres inscribir, hay esta oportunidad, y de eso se trata, de poder generar la información en el momento adecuado, para que la gente no se quede en el mismo lugar estancada, sino que puedan seguir innovando, creando, e invirtiendo, y creciendo, como empresas. Te voy a hacer una pregunta, quizá un fuera de poco, fuera de cuadro, tú estás en este lado del impulso, del empoderar a la mujer, ¿hay vínculos con los otros grupos, con los grupos feministas, con estos bloques de mujeres, que luchan más en términos políticos, que socioeconómicos? Claro, mira, nosotros, sí, la verdad, tenemos un gran respeto con ellas, son nuestras hermanas, y claro, también nos duele lo que pasa, ¿no? Y por cuál es su lucha, y las respetamos, y las apoyamos. Y en este tema, obviamente, bueno, la Comisión de Mujeres tiene la puerta abierta, para todo tema, en este caso, dentro de la Comisión de Mujeres, se encuentra Elsa Aguilar, que es la presidenta de 50 más 1, ¿no? Y que es una asociación de mujeres nacional e internacional, que esta asociación, pues, defiende sus derechos, ¿no? Entonces, cuando hay alguna situación, y que yo pueda apoyar, en ese tema, pues, con mucho gusto me voy a sumar, porque son parte de la Comisión de Mujeres, y hemos estado apoyando, tanto el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo social, de las mujeres zacatecanas. Algo que se nos quede en el tintero, mi querida Blanca. No, pues, que vayan al foro, más que ideas, que es un foro realmente, de primera, estamos poniendo toda la carne en el asador, este proyecto fue patrocinado al 100% con las gestiones, tenemos temas como apoyo de Hotel Quintarreal, de Mesón de Jovito, de Hotel Santa Lucía, hemos tenido los vuelos de todos los speakers patrocinados, y la verdad agradezco a Canirac, Canacintra, Tec Milenio, Las Cumbres, agradezco también a todo el grupo de Comisión de Mujeres, que han hecho este evento, con tanto valor y tanto esfuerzo, y bueno, no, no quiero que se me vaya nadie, el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, CEDES, COSID, con el doctor Amurabi, la Secretaría de las Mujeres, que siempre ha estado con nosotros, de verdad que, la Secretaría es un gran ser humano, y mucho que hacer en conjunto, con toda la Comisión, y bueno, les mando un saludo a todas las chicas de la Comisión, y les pido que se registren, porque solo hay cuatrocientos lugares, de esos cuatrocientos, se abre a los organismos empresariales, y bueno, pues, la verdad que es un evento que nos va a quedar corto, y esperamos tenerlo el próximo año, pero ya en un Palacio de Convenciones, que es la sede ideal, para poder generar este evento. Pues muchas gracias, querida Blanca, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y aquí te seguimos esperando. Claro que sí, un gusto, gracias.